Este video es una traducción del entrenamiento del Programa de Prevención de COVID-19 del CPP. La información y material fue aprobada por la Mesa Directiva del Distrito Escolar de la Preparatoria de Salinas el 9 de marzo del 2021. Este video es una presentación del Plan de Prevención de COVID-19. Su intención es hacer que todos se sientan seguros para la reapertura de las escuelas, la salud y la seguridad para que el personal regrese al trabajo. El superintendente y el liderazgo designado supervisan la implementación. Es deber del liderazgo del sitio garantizar que se siga el Plan de CPP en todo momento. Todos los empleados son responsables de cumplir con estos mandatos. Según el CPP, la definición de peligro de COVID-19 significa exposición a material potencialmente infectuoso que puede contener SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, por ejemplo, gotitas en el aire, aerosoles de partículas pequeñas, personas exhalando, hablando, tosiendo y estornudando. Estos son solo algunos de los que se identifican como un peligro de COVID-19. Las secciones 5 y 6 del CPP explican con más detalle los métodos de evaluación y prevención para identificar estos peligros, así como también describe la participación y la selección de los empleados. Los gerentes de las instalaciones realizaron las inspecciones iniciales en julio y agosto para crear las salas de aislamiento y los espacios únicos, identificar los puntos de alto contacto, desarrollar los límites de ocupación y las zonas de entrega, así como la configuración de las aulas. Todos estos están sujetos a cambiar según las regulaciones de CDC y CDPH. Para la identificación de los peligros de COVID, los empleados pueden iniciar un formulario de identificación de peligro de COVID-19 al completar el apéndice A. Esto está disponible dentro del plan de seguridad en nuestro sitio web del distrito. El formulario también está disponible a través del enlace de su sitio. Los enlaces del sitio, así como el departamento de mantenimiento, ayudarán en las inspecciones de COVID-19 para la identificación continua y correcciones de los peligros de COVID-19. Se anima a los empleados y a sus representantes autorizados a participar en estas inspecciones en curso. Los empleados pueden participar al comunicarse con los supervisores, los enlaces de COVID-19 de cada sitio y el gerente de recursos humanos de COVID-19. La evaluación de empleados diaria será requerida. Van a haber kioscos sin control de temperatura táctil en donde pueden revisar la temperatura antes de entrar al sitio. También es requerido completar el reviso de bienestar diario por Internet. ¿Cómo pueden los empleados ayudar con la identificación y evaluación de los peligros de COVID-19? Los empleados pueden ayudar mediante la participación en identificación de peligros de COVID-19 en su sitio y a llevar a cabo los exámenes de bienestar diarios obligatorios y quedarse en casa si no se sienten bien. En esta sección del CPP es proporcionada una manera de prevenir y controlar los peligros del COVID-19 en el lugar del trabajo. Unas cosas que pueden hacer es tener el distanciamiento físico, el cubrebocas, herramientas y equipos y EPP compartidos, higieneación de manos y PPE utilizado para controlar la exposición de los empleados. Practicar el distanciamiento físico seguro, manteniendo una distancia de seis pies de los demás, lo cual debe practicarse en todo momento. Usar cubrebocas es un paso adicional para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. Es importante usarla apropiadamente asegurándose de que se usen sobre la nariz y sobre la boca. Se minimiza el uso compartido de herramientas, equipos y equipo de protección personal. La desinfección del equipo de oficina y herramientas comerciales debe realizarse después de cada uso. El equipo de protección no debe compartirse. La práctica de buena higiene incluye lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol. También hay estaciones de desinfectante de manos sin contacto disponibles en todos los sitios. Evalúe y proporcione el equipo de protección personal como guantes, gafas y cubrebocas, según como sea necesario. La selección del PPE se basa en la función, el ajuste y la disponibilidad. Habrá límite de capacidad en cada sitio para mantener protección y seguridad de los empleados. La sección 8 del CPP proporciona información sobre la investigación y respuesta a los casos de COVID-19. Los supervisores deben derribar a todos los empleados sospechosos de exposición al COVID-19 o que experimenten síntomas a su enlace de sitio para seguimiento. El enlace del sitio llevará a cabo la gestión de casos y recomendará al empleado para la prueba de COVID-19 en caso por caso. El enlace del sitio también llevará a cabo el rastreo de contactos si es necesario. La información de los empleados es confidencial para proteger su identidad general. La sección 9 del CPP proporciona información de los contactos del distrito, sitio que incluye una lista de contactos de enlace de COVID-19 de cada sitio. Nuestro objetivo es asegurarnos de tener una comunicación eficaz para que los empleados se sientan cómodos compartiendo cualquier inquietud o problema. Las políticas y procedimientos disponibles para adaptarse a los empleados con afecciones médicas o de otro tipo. El distrito notificará a los empleados por correo electrónico sobre cualquier posible exposición. Entrenamiento e instrucción. En la sección 10 del CPP, informa la capacitación e instrucciones efectivas. Información de beneficio de COVID-19, medidas de protección y transmisión de COVID-19, incluyendo cubrebocas, distanciamiento físico y lavado de manos. Exclusión de casos de COVID-19 bajo la sección 11 del CPP es limitar la transmisión en nuestro lugar de trabajo, requisitos del regreso al trabajo y exclusión de exposiciones al COVID-19 y beneficios de ausencia. Bajo la sección 12 del CPP son informes, mantenimiento de registros y acceso. Es importante notificación de casos de COVID-19 al Departamento de Salud Local, incluyendo OSHA, CAL, reporta al COVID-19 la enfermedad grave o muerte. Mantenimiento de registros, acceso a plan de prevención del distrito escolar y seguimiento de casos de COVID-19. Criterios de regreso al trabajo bajo la sección 13 determinan cuándo los casos de COVID-19 pueden volver al trabajo. Criterios de requisito de regreso al trabajo según el caso, cuarentena de 10 días, mejora de los síntomas y 24 horas sin fiebre. Y el formulario de declaración de regreso al trabajo. Son los requisitos para poder volver. Esta es toda la información. Gracias y manténganse a salvo. Gracias. Gracias. Gracias.